Y ahora vamos a hablar acerca de la realización de talleres de seguridad digital en varias comunidades de nuestro país. Y para conocer más detalles acerca de este tema, ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro, Lía Rodríguez. Ella es una de las instructoras de TEDIC. Lía, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Protecno. Muchas gracias, Karina, a ustedes por la invitación. Bueno, contanos, Lía, ¿cómo surge la posibilidad justamente de iniciar estos talleres en diversas comunidades a nivel nacional? Bueno, la realización de talleres es una política interna nuestra de la organización. Para quienes no conocen, TEDIC es una organización que trabaja sobre temas de tecnología y derechos humanos con foco en desigualdades de género. Y desde hace más de 10 años venimos realizando actividades como, por ejemplo, talleres de seguridad digital, que consiste justamente en impartir conocimientos, ¿verdad?, y capacidades sobre tips de seguridad digital, ¿verdad?, y seguridad en línea. Sí, ustedes vieron esa necesidad que justamente hay dentro de los barrios, las comunidades, las organizaciones, asociaciones también. Entonces, ¿enfocaron ese trabajo hacia eso? Claro, desde TEDIC, digamos, tenemos un análisis macro, ¿verdad?, de cómo está, digamos, la situación en términos de la población paraguaya en cuanto a conocimiento, ¿verdad?, sobre manejo de tips, ¿verdad? Estamos hablando en un contexto nacional, ¿verdad?, que, bueno, como sabrán, Paraguay es uno de los países, según el índice de Gini, son índices, ¿verdad?, internacionales, uno de los países más desiguales del mundo. Y esta desigualdad también se evidencia, ¿verdad?, en cuanto al acceso de la población a lo que serían justamente las TIC y esto también se refiere a lo que serían también los bajos niveles de alfabetización digital. Entonces, bueno, desde la organización llevamos adelante estos espacios de formación con diferentes comunidades en territorios rurales como también en territorios urbanos, ¿verdad?, con diferentes comunidades, ya sean organizaciones sociales, por ejemplo, ONGs, organizaciones de mujeres, en territorios campesinos, por ejemplo, con mujeres productoras, que, digamos, también tienen muchísimo interés en poder aprender justamente mecanismos de cuidado, ¿verdad?, en internet. Sí. ¿Y cómo reciben las mujeres, sobre todo del campo, las mujeres productoras, de esas comunidades vulnerables hasta donde ustedes llegan? ¿Cómo reciben esa enseñanza, esa formación y capacitación en tecnologías? La verdad que, de nuestra parte, es un desafío muy grande, ¿verdad?, y sobre todo para ellas es como también otro desafío el poder aprender estos nuevos conocimientos, ¿verdad?, que antes no recibieron porque sabemos bien que no hay políticas públicas justamente de alfabetización digital. Y ellas, sobre todo digo las mujeres, porque justamente hace un par de semanas atrás llevamos adelante talleres de seguridad digital con mujeres campesinas de la zona de Caguazú, en la comunidad de Guayaquicuá, y ellas tenían como un montón de interés sobre temas, por ejemplo, de seguridad digital en redes sociales, ¿verdad? Estamos hablando, claro, que según datos oficiales, en zonas rurales solamente el 16% de las familias rurales, por ejemplo, tienen acceso a internet, digamos, dentro del hogar. Entonces, eso también, digamos, se evidencia, ¿verdad?, en, por ejemplo, los niveles y sobre todo las plataformas, digamos, que utilizan en internet, ¿verdad? Tipo, por ejemplo, las mujeres campesinas nos mencionaban que el acceso a internet por parte de ellas consistía, por ejemplo, en acceder a redes sociales, por ejemplo, de plataformas corporativas como, por ejemplo, Meta, ¿verdad? Esto es Facebook, algunas Instagram, casi todas WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de ellas se encontraron en una situación que no sabían leer y escribir. Sin embargo, el manejo con la tecnología, por ejemplo, con la aplicación de WhatsApp era así sumamente interactivo, ¿no? Tipo, más allá de no saber justamente leer y escribir, sí se manejaban directamente con audio. En ese sentido, me refiero a que era así como que bastante interactivo e intuitivo ahora su relación con estas plataformas. Entonces, el taller consistía justamente en poder darle estos tips de seguridad digital, de cuidado de datos personales en estas plataformas, porque estamos hablando que estas plataformas corporativas justamente consiste fundamentalmente en que se tratan, que son herramientas de control y vigilancia, ¿verdad? De datos personales. Y entonces, como que también es un desafío nuestro poder profundizar en esa concientización del cuidado que tienen que tener ellas en el manejo de sus datos personales. Bueno, por un lado, no solamente con relación a estas empresas tecnológicas, ¿verdad? Y estas plataformas diversas como, por ejemplo, Meta, pero así también, por ejemplo, TikTok, ¿verdad? Que es así un uso masivo, sobre todo en zonas rurales. Además de eso, también la concientización, por otro lado, en todo lo que es la protección de datos personales, ¿verdad? Porque sabemos que en Paraguay no tenemos una ley de protección literal de datos personales, que, bueno, creo que es importante recordar que junto con Bolivia somos los únicos dos países de Latinoamérica, ¿verdad? Que no contamos con una ley de protección de datos personales. Y hace más de seis años que está el proyecto dando vueltas en el Congreso. Totalmente. Entonces, como que en ese sentido es sumamente desafiante para nosotras y también para ellas de los territorios rurales llevar estos espacios de aprendizaje, ¿no? Sí. Me imagino que uno de los objetivos principales de este taller, de estos talleres que ustedes ofrecen desde TEDIC, es justamente romper esa brecha digital que aún existe y más aún en el campo, ¿verdad? En el interior del país. Totalmente. Y en ese sentido es muy desafiante, ¿verdad? Y sobre todo es súper interesante como ellas incluso manifiestan, ¿verdad? Su preocupación, o sea, al tener estos conocimientos que le impartimos, su preocupación al manejo justamente de sus datos personales en estas plataformas. Y a partir de ahí como que van adquiriendo también como tips de lo que llamamos higiene digital, ¿verdad? En lo que se refiere, por ejemplo, a algunas cosas, por ejemplo, que le compartimos, ¿verdad? Y vamos ahí como ensayando. Es por un lado el tema de las contraseñas, ¿verdad? Claro. Sabemos bien que de repente la gestión de las contraseñas para las diferentes plataformas es todo un bodrio. Muchas veces se pierde, después tenemos que cambiar. Ahí nuevamente se encuentran vulnerabilidades. Se exponen, ¿verdad? A que sus cuentas sean hackeadas, robadas o vulneradas de diferentes formas. Entonces, en ese sentido le ayudamos compartiendo, por ejemplo, herramientas de gestores de contraseñas, ¿verdad? O, por ejemplo, otra forma de compartir algunos tips así de herramientas tecnológicas, por ejemplo, también es mostrándole cómo reforzar sus contraseñas, ¿verdad? Porque sabemos que la contraseña para, digamos, las diferentes plataformas no es suficiente hoy en día porque una persona adivina tu contraseña y listo, tiene acceso a toda tu información. Entonces, le enseñamos también la forma de que puedan configurar, por ejemplo, el doble factor de autenticación, ¿verdad? Que sabemos que la mayoría de las plataformas de redes sociales ya cuentan con esta funcionalidad, ¿verdad? Qué bueno que ellos puedan tener acceso a estos conocimientos, a estas herramientas tecnológicas que están disponibles en forma gratuita también en la red y que puedan tener esa conciencia de cuidarse, de cuidar su manejo a nivel virtual, a nivel digital. Me imagino que, me comentabas que hace un año más o menos iniciaron con estos talleres, ¿verdad? En realidad, hace más tiempo, ¿verdad? Es una política interna desde ya hace mucho tiempo, de ahí tiene ya más de 10 años de camino. ¿Después de la pandemia o antes? Desde antes, desde antes. Pero, digamos que después de la pandemia, como lo hicimos de manera más sistemática, se potenció más. Claro, ante la necesidad en un contexto de transformación digital que después de la pandemia se agudizó un proceso de digitalización, ¿verdad? Y sobre todo de lo que se llama ciudadanía digital, ¿verdad? Que sabemos que también con la reciente ley que se aprobó en el 2023, Paraguay también ya cuenta con una política pública, ¿verdad? De lo que sería la identidad electrónica. Entonces, claro, vimos la necesidad de poder reforzar estos espacios de seguridad digital. Y bueno, entre paréntesis, ¿verdad? Es como que bastante curioso, ¿verdad? Que tenemos una política, incluso ciudadanía digital, pero en un contexto nacional con una brecha digital amplísima, ¿verdad? Sí. Lía, me imagino que en todos estos años de labor, ya ustedes dentro de esas comunidades han formado como un ecosistema digital también. Y no solamente las mujeres o las personas que participan de estos talleres esperan a que ustedes vayan y les capaciten, sino que me imagino que esto también se transforma en que ellas también puedan llegar a ser de repente instructoras o mentoras, cada uno de repente en sus hogares, en sus diferentes barrios. Como que han formado un ecosistema grande. Tal cual. De hecho, ese luego, digamos, es como que el sentido último y el espíritu, ¿verdad? Porque la demanda es muy grande, ¿verdad? No damos abasto para llevar adelante todos los talleres de seguridad que quizás quisiéramos realizar. Pero en ese sentido, justamente lo que siempre transmitimos en los espacios donde llevamos adelante estos talleres de seguridad digital, es que las personas que adquieren estos conocimientos sean también responsables, ¿verdad? Y asuman el compromiso de poder reproducir estos conocimientos, ¿verdad? Que en ese sentido lo llamamos algo así como formación de formadores, ¿verdad? Entonces, tipo, cada persona que participa de estos espacios de talleres de seguridad digital que luego puedan replicarlo al interior de sus comunidades, ¿verdad? De sus familias, de sus grupos de amigos y demás. Y sobre todo también siempre le impulsamos, ¿verdad? A que puedan visitar, por ejemplo, todos nuestros recursos que tenemos en nuestras plataformas, en nuestra página web, que consiste justamente en recursos de acceso a cursos, por ejemplo, de seguridad digital. En ese sentido, también aprovecho el espacio para comentarte a vos y a toda la audiencia, ¿verdad? De que desde TEDIC tenemos un curso gratuito de seguridad digital en nuestra página web que se llama libresysegures.tedic.org. Entonces, tipo, todas las personas que estén interesadas en poder visitar y adquirir también conocimientos sobre ciberseguridad puedan acceder de manera gratuita. Solo tienen que acceder a la página web, ingresar y ya forman parte de ese curso. Totalmente. Y van a poder acceder a todos nuestros recursos. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo hacen la elección, por ejemplo, de a qué comunidad ir? O de repente reciben también ustedes a través de sus redes esos pedidos, ya que alguien participó en una comunidad, entonces quiere llevar a su comunidad este tipo de talleres. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Bien. Como había mencionado al inicio, tenemos un foco en desigualdades de género. Eso quiere decir que tenemos una atención especial justamente a lo que sería este fenómeno de la desigualdad de género. En ese sentido, prestamos mucha atención a las comunidades de mujeres, ya sea urbanas, rurales, que estén interesadas en poder adquirir estos conocimientos. Por otro lado, también organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, organizaciones mixtas, no solamente mujeres, sino que también varones. Y por otro lado, también otro grupo muy fundamental para nosotras, nosotros, es el grupo de periodistas, que en este contexto viven una persecución bastante intensa, diré. Entonces, en ese sentido, sí también acompañamos la labor de este grupo en todo lo que es, digamos, su trabajo, por la defensa de los derechos humanos y la defensa también de la libertad y la lucha contra la desinformación. Lía, de acuerdo a todas estas experiencias que ustedes tienen con los talleres, con la realización de los talleres en las comunidades, ¿qué ven ustedes que falta todavía o dentro de lo que significa toda la formación, todos los temas que brindan a través de estos talleres de seguridad digital? ¿Qué es lo que todavía la gente no está entendiendo o falta mayor conciencia? O sea, ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría? Yo diría, por un lado, quizás mayor conciencia sobre las mismas plataformas, las mismas aplicaciones. La verdad que quizás mucha gente todavía no tiene, digamos, hilado así fino esta cuestión de que realmente son plataformas de vigilancia, ¿no? Que justamente es el sentido último de estas plataformas corporativas porque de otro modo no tendrían ningún sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es un desafío todavía, ¿verdad? Ir profundizando en esos niveles de discusión y debate, ¿no? Sí. De que quizás todo lo que tiene relación justamente y relacionado a la vigilancia es el tema de los permisos de las aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las personas que participan en nuestro taller dicen, juego Candy Crush. No sé si algunas personas conocen esa aplicación que un tiempo estaba así súper de moda, ¿verdad? Y, bueno, desde TEDIC siempre le tratamos de justamente indicar de que, por ejemplo, esa plataforma, claro, no solamente accede a algunas cosas, sino que accede a tu cámara, a tus archivos, a toda tu galería, a todos tus contactos, a tus ubicaciones permanentes, ¿verdad? A tu cámara, a un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que esas pequeñas cosas, ¿verdad? Todavía, digamos, es un desafío seguir profundizando para que la gente sea consciente y sobre todo también para la que las personas y nuestros compatriotas sean también capaces de poder discernir qué permisos dar o no a estas aplicaciones, porque esto también forma parte de un proceso de, digamos, de soberanía misma de las personas, ¿no? De decidir que sí, que no, ¿verdad? De modo que la tecnología sea una herramienta de empoderamiento, si se quiere, y no de, y no, digamos, de control y vigilancia, precisamente, ¿verdad? Bueno, Lía, yo te agradezco mucho el tiempo, nos quedaríamos horas hablando de este tema tan interesante, pero te comprometemos a que vuelvas porque seguro van a haber más novedades desde TEDIC a través de todos los proyectos, las investigaciones y los talleres y capacitaciones también que están realizando y están fomentando a nivel nacional. Tenemos que estar, como ya mencionaste, atentos a las páginas, a las cuentas, en redes sociales, a la página web de TEDIC para seguir también todas las actividades que ustedes desarrollan. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a vos, Karina, por la invitación, y nada, desde TEDIC siempre es un gusto recibir invitación de parte de Protecno, así que a las órdenes cuando ustedes...